Por eso ese Frente Progresista está integrado por hombres y mujeres que verdaderamente han decidido privilegiar lo colectivo por sobre lo individual. Y es esa la fuerza que los une. El individualismo nos separa, pero lo colectivo nos une. Esa es la fortaleza. ¿Por qué Norma Nogaldini está en la consideración de todos nosotros? Porque es una compañera que se ha destacado en el orden de la vida, no solamente como escritora, no solamente como periodista, sino además como una persona con profundos raíces humanas que los distingue realmente de otros que usan las cuestiones humanas para un servicio particular. Recientemente ganordonada como la pluma de plata de la sociedad argentina ha demostrado y demuestra junto a otro compañero inestimable que es Luis Juez, que es Luis Juez. ¡Aplausos! De construir en la provincia de Córdoba y de construir en la legislatura nacional. Y también están aquí Margarita Solvícer. ¡Aplausos! 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 Margarida, Margarida, Margarida una pequeña anécdota pero que la pintan de la calidad humana de Margarida. De esa salió la idea de que había que reforzar la provincia de Buenos Aires y que, por supuesto, Norma Morandini podría ocupar un lugar que tal vez por razón y por trabajo de tanto tiempo le correspondería a ella. La salió la primera, la salió la primera, y la salió la primera. Tenemos más candidatos aquí. Está Pino Solana. ¡Pino! Pero Pino lo conocimos hace muchos años, muchos años más, a través de su producción, de su arte. La verdad que es un gusto tener una persona de esa calidad dentro de esta construcción progresista que estamos realizando. También está con nosotros otro candidato a gobernador, que es el doctor Antonio Bonfatti. ¡Gracias! 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 extraordinaria, pudo llevar adelante, sobreponerse y estar con nosotros y ser uno de los militantes más grandes que tiene el socialismo en la Argentina. Quiero decirles que estamos aquí promoviendo a cuatro candidatos a gobernador y a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estamos comprometidos con norma de acompañarlos en los cuatro distritos para que ganen las elecciones. Y lo vamos a hacer de la mano de decirles la verdad a la gente, de decirles que hay tiempo de cambio, que este que estamos viviendo es un tiempo de cambio, un tiempo donde no se sigue estafando a la gente sino que se piense en el futuro de la gente. Un tiempo donde pensemos en los niños, como nos dice Tonucci, y le demos la palabra. Un tiempo donde pensemos en la juventud, no mucho, pensemos que hay que darle lugar para que puedan pensar y opinar. Y seguramente vamos a encontrar la razón de ser de este nuevo frente que todavía no le pusimos nombre, que es progresista, seguro, porque definimos, porque definimos, es el progresismo. El progresismo no es como escuché el otro día, que la gente progrese. La gente progresista es un acto colectivo, no es un acto individual. Y por lo tanto, en esa situación colectiva del progreso, está la felicidad que estamos buscando. Por eso, nosotros tenemos que realmente volver a cada una de nuestras provincias, de nuestras localidades, con la fortaleza de saber que el Partido Socialista está más vivo que nunca. Con la fortaleza de saber que es un partido que necesita crecer. Es un partido que tiene que afiliar cada vez más. Que hay un momento especial que está vinculado siempre a las elecciones, donde hay un atractivo de la gente para ser parte de algo o de alguien. Y nosotros le estamos diciendo, súmese, porque usted puede ser parte del futuro que queremos construir. Por eso realmente, adelante compañeras, adelante compañeros. Muchísimas gracias a vos. ¡Muchísimas gracias a vos. ¡Muchísimas gracias a vos!